La última cena anticipó la muerte y resurrección de Jesús que da esperanza sobre la vida eterna, expresó el Obispo Auxiliar de Yucatán, Monseñor Pedro Mena Díaz, en el sermón que compartió en la misa en el Cementerio General, en conmemoración a los fieles difuntos. Porque el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre que se entrega, que se derrama por nosotros para ser salvados y alcanzar el banquete en la vida eterna. Y ponemos en las manos del Señor en cada Eucaristía a nuestros fieles difuntos, para que participen de ese misterio de la presencia real de Jesús. Y este gran tesoro que nosotros tenemos, pues va, se va reafirmando, se va enriqueciendo con las tradiciones que de manera especial aquí en Yucatán tenemos en el Anal Picham, porque también es banquete. Ante más de 200 personas, aseveró que los elementos que ponemos en la ofrenda como alimentos, flores, velas y retratos son signos de vida que deben mantenerse con pureza y no mezclarlos con el Halloween que incitan al terror y desesperanza, contradictorios a la fe católica. Que tenemos nosotros que seguir manteniendo con eso, son signos de vida, porque creemos en la vida eterna de estos nuestros hermanos que se han adelantado. Algún día nuestras fotografías estarán ahí. En la Catedral de San Ildefonso también se ofició la Eucaristía, pero con menor número de asistentes, porque la mayoría asistió a las celebraciones en los cementerios General y Florido, así como Xoclán y Chuburná. Con imágenes de Juan Velásquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.